qué tal mis carnales bienvenidos una vez más a mi canal hoy traigo mi reacción a cosas de mexicano parte número número parte número 14 si más no recuerdo ya voy por la 14 o sea si no has visto mis anteriores tienes que irlas a ver ok si no es la 14 es la 13 por ahí es la cosa pero bueno lo importante es que hoy nos vamos a reír de lo bueno con este humor mexicano cosas de mexicano que aquí la pasamos es chévere suscríbete activa la campanita para poder te avisar del próximo vídeo no se te olvide suscribirte hoy stepanita uy cuidado que me voy volando no se te olvide seguirme por mi canal de twitch que por ahí estoy haciendo directos la única forma de que te interese es seguirme es gratis te dejo el enlace en la descripción y bueno comenzamos con este vídeo de puras risas risas y más risas el vídeo original mi gente lo tienen abajo en la descripción como pueden ver es el canal de los adn ok los shows en mi país hacha la miércoles yo creo que se cayó porque estaba mirando al chamo que estaba vestido de cerdo cantando se distrajo se distrajo cuando te va a ver tu novia yo voy a grabar el gol que me va a dedicar mi novio cuando se la rifa el mariachi cuál fue el mal que yo hice las atracciones en mi país pobre qué loco qué es esto wey pobrecito chamo se pasaron no sé tú sabes que es pasar por un lugar de repente te jalen así de esa manera el cabello se pasaron mi abuelita en las fiestas tengo que cuidar tengo que cuidar a mi casimerito mi abuelita que se avienta el tequila como agua para mi casimerito es tan frágil de él porque es el más chiquito no lo saques abuelita cuando haces carne asada me electrocutaste pedrito pedrito me electrocutaste qué hace qué es eso cuando llegas bien a lo sin cuando no hay servilletas por qué se le hace chiquito el ojo pásame la servilleta como que se le inflama no chicas qué es esto titi titi esa servilleta está bien olorosa tiene violín guitarra tambores cuando sales a tomar no me acuerdo de que se acaban las tres misiles y una 1800 me vale a la mierda sale bien perro a ver posa si que aguanto bastante no así así no toma más así así el recreo en el gym el recreo en el gym como cuando llega la hora del recreo en el gym de meterle la pancita sí o qué el alfredito acróbata acróbata alfredita cobra acróbata se hace este qué buena columna cuando te hacen un pastel te gusta el budín que te hice un poco seco eso por lo que ves un tren yo vi un videito así de pero de otras dos personas y creo que fue cosas de mexicanos anterior que aplicaban lo mismo la señora del aseo cuando la señora del aseo deja de hacer el aseo se escucha así la rodilla de mi compa qué es esto gracioso sí pero no gracioso de risa gracioso de raro cuando te equivocas la rodilla está haciendo bailoterapia la rodilla gracioso de risa gracioso de raro cuando te equivocas de palanca ay no entra la primera no entra ay 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 vale los meseros en mi país pobre perrito oye disculpa es que mi trago sabe raro en serio oye pero no está normal gracias ay conchale qué buena jugada eh cuando vas con tus tías mi raza hoy tocó brindar con las víboras salud 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 ahí está cuando te cambias de equipo ay ay antes era de cruzazul no quieres armar un podcast vamos a hacer la introducción los güeyes que a huevo quieren armar un podcast intro wey no qué onda vamos a hacer nuestra intro wey no qué onda no qué onda hijabos rara 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 r posca cuando eres mala para manejar todos los días mi perro me echabas para que salga sabe que no sé manejar y me cuida que no venga carro y después se va para adentro cuando dejas la nieve en el congelador pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a todos sus problemas qué es esto qué buena jugada es con chale acabo de prender un trucazo conmigo no hay parentescos actuaciones chidas bolsa de inspector blusa donato ferro sualda catayna perea perfume esmeralda dils pero por más que tú traigas el exclusivo de paris tú y tus amiguitas de rebaja jamás ya saben quién es la reina de la moda aquí o sea yo hay pobrecito ahora que está muy por debajo de mí y el champú cari cuando te encuentras a rihanna esto vale con chale si se parece a rihanna miércoles o no es rihanna real no chamo se parece a rihanna es o no es es o no es cuando haces una carnita que de confundida mira se parece a la capital igualita ya se cocina hoy toda vez todos los pumas en estos momentos ay no otra vez ya nos eliminaron de la liguilla dónde sale este cabrón emmanuel emmanuel y este perro desmadre qué se van a echar a perder las cosas emmanuel ay este güey descongélame cuando puma sea campeón cuando amaneces crudillo las cosas que hace güey permanecimos sin feria bloqueado crudo pero ay güey qué tal ayer abuso cuando ya estás casado cuando quieres emprender mi amiga vendiendo elotes asados por primera vez ahi chala miércoles se quemaron todos mi amiga que locura parece carbo esta es prendiendo jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja increíble todo todos se les tostaron jajajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja Como no se le va a quemar, miren ese fuego, demasiado elevado En vez de quitarlo los dejo ahí, como quien dice quiero que se carbonice más Cuando se le aplicas al mariachi Señores, traigo la receta, préstame tu mano y hazme una chaqueta Cuando le vas a la América Está despechado Cuando te dan una noticia Este ya lo había visto, este salió en el video anterior pero eran otras dos mujeres distintas Cuando se descontrola la boda Jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Gracias, Marabona Todo, ya ahí con eso se rasca, güey Ya de ahí sale borracho No, güera, qué locura Increíble Cuando vas a ver al Nata Qué loco Uy, uy Pero qué es esto Pero qué caos Oh, my God Qué loco, güey Le puede romper la cabeza a alguien Es porque como es arriba, es abajo, compadre Oh, soy total Y que te de mochizala Chala miércoles Imagínate tú que lo haces a caído a alguien en la cabeza, chamo Que te de mochizala Qué locura Cuando hay partido Doctor Ah, esta se las anticipamos La tenemos aquí La próxima semana Las ve en la otra televisora, doctor Ahora espero que nos copian todo Aquí lo valioso es el acueducto que se te forma en la noche Yo vi como que pasó esa vaina por detrás del tubo Eso creo que cayó detrás del tubo, güey O estoy viendo mal Cuando te hacen enojar Miércoles, ¿realmente? ¿Era él quien estaba botando humo o qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Era él? Así estará hirviendo 350 grados de Fahrenheit Y estará su cabeza, güey Porque se está quemando Cuando estrenas moto Y vas a ver la magia, carnal Solo cuando oye Vienen, vienen todos ¿Es tu moto? ¿Esta? Sí, mija, es mi moto Ay, sí, padre ¿Verdad que sí? Le llamo la Monster ¿Eh? Nomás, nomás Así yo le digo Espérate, espérate Recién bañada Los caballos que corren no se bañan porque se merece la fuerza Dale, va Dale, va Pero, pero tijera A ver, ve que No tienes que comer Escúchale En un 10 segundos Se lo tragó todo De paso Creo que ganó la señora Le hicieron trampa, güey Ganó la abuela Le hicieron tragar el bollo Vamos a ver otra vez Vamos a ver otra vez Ya va Tijera Ah, no, tijera Ganó la señora, güey Le hicieron comer el bollo Tijera A ver, ve que No tienes que comer Ay, no manches Con razón está muerta de la risa, chavo Le hicieron trampa a la señora Ganó la señora Y le hicieron comer el tamal Aunque yo creo que así es el juego, ¿no? El juego es que quien gane Se come lo que está ahí O se bebe la cerveza O lo que sea Creo que es así Pero ahora no entiendo por qué O esta vez estamos jugando al contrario Ajá, creo que se están riendo Es porque se metió el bollo completo De un sopón No fue que lo mordió una o dos veces No, se lo tragó todo Ya no sé qué entender de esta parte, eh De este video De verdad Una locura Lo que sí es que ellas gozaron Un bolón ahí Con la abuela ¿Qué les pareció este video, mi gente? ¿Les gustó? ¿Se rieron o no se rieron? Pero un likeazo si te gustó Comenta abajo Caritas de risa Si te gustó Si te reíste Aunque sea una sola vez Suscríbete Que es gratis Activa la campanita Para poderte avisar Del próximo videazo Y no se te olvide Y no se te olvide De seguirme por mi insta Antes de seguirme por mi canal de Twitch Para que te puedas enterar de mis directos Es gratis Y bueno Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!